18, la máxima 34. Para este domingo tenemos pronóstico de lluvias, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 27. Gracias por acompañarnos, tenemos más noticias. Datos del tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Emergencia por la sequía. Alcaldes de 30 municipios se reunieron con el ministro de Defensa, quien no descarta declarar desastre natural departamental. Incendio en Guarayos. El fuego ha afectado 50.000 hectáreas productivas en Ascensión. El alcalde pide cisternas para combatir las llamas. Rubén Costas ante el juez. Hoy se instaló la audiencia por la aprobación de los estatutos autonómicos. El Ministerio Público pide su arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos. Nemesia Chacollo aprendida. Desde la CIDOB consideran que es una cortina de humo de parte del gobierno. Piden investigar también a otros ministros. Sigue la tensión en la caja petrolera. Se registraron empujones entre los trabajadores que se resistieron al paro y los que exigen que se cumpla bloqueando el acceso al edificio. Gendarmes heridos. Ambos iban a bordo de una motocicleta cuando chocaron contra un taxi y luego contra el vehículo oficial del concejal Porcel. Fatal accidente en moto. El conductor chocó contra el cordón de la acera en el séptimo anillo y radial 10. Los estudiantes investigan si se encontraban estado de debilidad. Solo el 32% aprobó. Más de 6.000 estudiantes se presentaron a la prueba de suficiencia académica para ingresar a la universidad. 1960 la aprobaron. Ángel Loyos en La Paz. El nuevo técnico de la selección asistirá a las finales del Nacional Sub-16 y tendrá su primer contacto con los equipos de la Liga. Alcaldes de 30 municipios afectados por la sequía se reunieron con el ministro de Defensa para pedir la ayuda del gobierno. La brigada parlamentaria cruceña fue la...